Ahí te dice que ya está el día de hoy. Ahora, empiezo a caminar. Ahora empiezo a caminar. Y así, te vas. Te vas para allá y luego adelante. ¿Vale, cariño? ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Aquí puedes ir también diciendo la distribución. Este es el coche de armario. ¿Vale, cariño? ¿Vale, cariño? ¿Vale, cariño? Este es el área de lavado. ¿Vale? ¿Vale, cariño? Este es el área de lavado. Y el jardín. Me parece que me metes de frente al sol. Tampoco hay que pasar de la lavado. ¿Por eso? ¡Adiós! ¿Estás cerrado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cocina, para que se oiga en el dedo de la cocina. Esta es la cocina. En general. Comedor. Comedor y sano. Comedor. 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 Gracias. Gracias. Gracias.